No creo en el destino, no creo en la suerte No creo en la justicia, de la ley del más fuerte No le creo al rebaño, ni al lobo, ni al pastor No creo ni en mis ojos, pero creo en dos Más allá de que... Muy, 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 muy buenos días, bienvenidos al día a día En su décimo primer temporada Aquí estamos esperándonos para pasar una mañana de lujo Con invitados espectaculares Oye, cuernes, no falta nada para el viernes Estoy cansado como viernes igual Pero, Anaí, no vino tampoco No vino tampoco Anaí ¿Dónde está Anaí? ¿Dónde está Anaí? Vamos a hacer un nuevo programa ¿Dónde está Anaí? No se ha comunicado conmigo, ni siquiera por privado Quiero que lo sepan Quiero que lo sepan No sé dónde está Se habrá caído en... ¡Ay, gracias! ¡Fray Bento! ¡Ay, qué lindo! Las cañas Yo soy amigo de los del Parador Me hubieran avisado Para hospedaje Bueno, señoras y señores Vamos a comenzar con el programa del día de hoy Le tengo que mandar un beso a toda la gente Que estuvo ayer acompañándonos en el Teatro Solís En la segunda jornada de concientización Sobre el abuso infantil y adolescente Estuvimos con Federico Roca Haciendo ahí una mesa redonda Estuvo divino Le mando un abrazo a toda la gente del Solís Además que nos trataron Sobró comida Nunca me habían esperado Para una función Nunca me esperaron con tanta comida Señores, señores Nuestras redes Para comunicarse con nosotros Por cualquier medio O sea, por Instagram Por Twitter Y por Facebook Es ArrobaDiadiabTV Así que lo ponen Y escriben en la red que tengan En estos días Vamos a estar trayendo el teléfono Y les vamos a decir el número de teléfono Que no me acuerdo ¡Pero me voy ya! Para la mesa Les trofeo todo al director Como les digo todos los días Muy despacito Muy buenos días Bienvenidos Estamos con Agiel Álvarez Coordinador del Proyecto Moves O Moves No, Moves Moves Que es lo más lindo De movimiento Exacto Contanos así a Abuelo de Pájaro Para Doña Pocha Y Doña Juan ¿Qué es Moves? Bueno, perfecto El Proyecto Moves Es un proyecto Que dentro de sus objetivos Quiere impulsar Lo que es el transporte Eficiente Y sostenible En Uruguay Esto Tiene Tiene varias partes Que bueno Puedo ir contando Me gustaría primero Empezar Digamos justamente Donde se enmarca el proyecto Bueno Yo te iba a decir eso Primero ¿Cómo estamos acá en Uruguay? Porque yo tengo algunos datos Que son lindos Pero me parecen pobres Con todo respeto Usted tiene una flota De 60 camiones Y dos autos Según me dice acá Eléctricos Contamos con Esperate un poquito Con 24 taxis Que aspiran en el 2019 A llegar a 300 Y no lo tengo acá Pero sé que hay ómnibus Porque los he visto No sé si hay muchos Uno, dos o tres Pero Esa es la realidad Más o menos Porque justamente Una de las cosas lindas De esto Es que es muy dinámico Bien Entonces en eso Han quedado un poquito cortos Pero es normal UTE justamente A ver Nuevamente Déjame ir un pasito atrás Y yo contesto lo tuyo No, pues me parece que es importante De dónde viene todo esto Uruguay justamente Ha apostado A todo lo que es La eficiencia energética Y la sostenibilidad Que son los dos Principios más importantes De este proyecto Y la conversión De la matriz energética Que ya la hemos hecho En cuanto Ahí está En cuanto a Su producción energética Justamente Entonces Hoy Uruguay Es de los pocos países Diría del mundo Que genera Su energía eléctrica En más del 98% Con energías renovables Cuando decimos renovables A mí me gusta siempre Aclarar eso Que se renueva No solo Es de formas eficientes De generar energía eléctrica Formas Ecológicas Para decirlo O sea Amigables Con el medio ambiente O sea Sin impacto Pero además Que se renueva A todos los días Yo a veces Para que quede bien Bien claro Como decís tú A Doña María Y a toda la gente Pero también A todo el mundo La inmensa producción De energía eléctrica En Uruguay Se produce Con agua Con viento Con sol Entonces Todos los días Tenemos eso Absolutamente Nunca nos va a faltar La materia prima Diría yo El día que nos falte El agua El sol Y el viento El problema va a ser otro Entonces vamos a estar Eso es un pilar Es más Y el nivel de producción Ha sido tal Que hemos exportado Se está Ahí está Se está también exportando Entonces Lo primero diría yo Es que Tenemos el combustible Que estos vehículos Utilizan Disponibles De producción local Y que este Y en parte Sin impactos Eso ya es sustancial De producción local La energía Estoy hablando Claro Que tenemos el combustible Que es la energía eléctrica Este Con todas esas características El otro gran pilar También Este Es que Como decía yo La tecnología De la movilidad eléctrica Ha avanzado Enormemente En estos últimos años Pero ahora Este La verdad que Que se van sucediendo Bueno Con el proyecto justamente A veces vamos A algunos foros internacionales Y demás Y se ve que en muchos lugares Se está Se avanza Y se avanza Y se avanza En este sentido ¿Por qué? Porque también Este Y es a donde apunta El proyecto Primero estamos Yendo al transporte urbano Que es donde La gente está concentrada Donde los impactos Justamente De los vehículos A combustión El humo El ruido Este Y también La La El exceso De circulación Este Porque vamos a ver Que no solo Apunta al cambio tecnológico Esto tiene Tiene mayores impactos Este Y también Bueno Entonces Decía Ese cambio tecnológico Está sucediendo Está sucediendo hoy Hace algunos años Este Bueno Es sabido China ha avanzado Muchísimo en esto Pero hoy también Ya hay otros países Que están avanzando Y mucho en todos los aspectos Tecnológicos Un solo aspecto Para también hablar Un poco De la parte De la plata Digamos Este De las baterías Por ejemplo En los últimos 10 años Han todos los años Bajado Alrededor del 15 20% Su costo Entonces Y su tamaño Bueno Creo que Ha estudiado mucho Y también Ha aumentado muchísimo La capacidad La capacidad La podemos medir O por peso O por volumen Todos conocemos Los celulares De hace unos años Y conocemos Los celulares de hoy Bueno En esto De hecho Es la misma tecnología Que ha permitido Ir reduciendo En tamaño Y en peso Porque en definitiva El vehículo Tiene que transportar También esa batería Lo que hace viable Todo esto Esa es la parte Más Externa Digamos Después también Yendo más En círculos concéntricos En que se enmarca Este proyecto Se enmarca En una política Como decía De cambio De la matriz energética Pero también En una política De ir favoreciendo La eficiencia Y la sostenibilidad En todas las áreas Desde el Ministerio De Industria Se coordina También para ver Que es algo Que trasciende El Ministerio de Industria Y que va hacia Otros ministerios Decía Se coordina Un grupo Interinstitucional En el cual Ahí se reúnen El Ministerio De Transporte El Ministerio De Economía Y Finanzas MIEM Por supuesto El Ministerio De Vivienda Ordenamiento Territorial Y Medio Ambiente Y también allí Participa UTE Participa La Intendencia Montevideo Y participa En CAP Entonces En ese grupo Es que se van generando Justamente políticas Desde ya Hace unos cuantos años 2014 creo que Comenzó este grupo Para impulsar Todo esto que estoy diciendo Este proyecto Es en cierta forma Hijo de toda esa política Ahí está Pero ¿Quiénes integran Moves? ¿Quiénes que son? Entonces El proyecto Es un proyecto GEF Se llama GEF En inglés Es Fondos Para el Medio Ambiente Mundial Entonces Son fondos Que uno postula Esos fondos Y si tiene la suerte De ser aprobado Y que requiere Un trabajo Bastante Cuidadoso Que fue realizado Por el MIEM Y por el BOTMA Es que Uno tiene ese proyecto Y tiene esos fondos Para generar políticas nuevas Por ejemplo Yo también digo Porque a mi Después me pesa un poco La responsabilidad Dos proyectos anteriores Que fueron de este tipo El anterior fue El cambio de la matriz energética Por medio de molinos de viento Que tuvo el éxito que tuvo Y el anterior fue El de generar La política de eficiencia energética Que creó el departamento En el MIEM De eficiencia energética Y con todos estos nuevos resultados Bueno, este es un proyecto similar La agencia implementadora Que se llama S.Perú El programa para las Naciones Unidas Y Desarrollo Y después Él decía La ejecución del proyecto Está a cargo del MIEM Del Ministerio de Industria de Energía y Minería Y asociado a ello Está el BOTMA Que mencioné recién Y AUSI La Agencia Uruguaya para la Cooperación Internacional Bien Entonces esa es la parte institucional Sí No, no, seguí si quieres Yo tengo Bueno, perfecto Y entonces decía El objetivo principal Es lo que mencioné hace un rato Impulsar todo lo que es la movilidad Eficiente y sostenible Entiéndase en Uruguay Con la disponibilidad de energía eléctrica que tenemos Eso quiere decir Vehículos eléctricos Que no tienen impacto No solo en medio ambiental No tienen ruido Son bastante más amigables Me equivoco si dijiste Que como que el primer paso Bueno, en el que se estaría implementando Es en el transporte colectivo ¿Verdad? En el transporte público Y después, ahí está Y después a eso iba Y no solo se apunta Al cambio tecnológico Sino también justamente A través de mejorar El transporte público El transporte colectivo De pasajeros Los ómnibus Lo que se quiere es que también Haya un cambio modal Que llamamos ¿Eso qué quiere decir? Que la gente vaya Cada vez más Utilizando el ómnibus Y ir dejando Su vehículo particular Que por todas las cosas Que he dicho hasta ahora Lo voy a repetir Tiene mayores impactos Al mejorar El transporte público También se apunta A otro gran objetivo Del proyecto Es que es ir Mejorando las condiciones De la población Que más utiliza Este medio de transporte Que justamente En los estudios previos A este proyecto Se ha visto Que hay una brecha Bastante importante Entonces nosotros Con esto Al ir mejorando La calidad La seguridad En el transporte colectivo También apuntamos A mejorar las condiciones De transporte De la mujer Y también En los estratos sociales Más bajos Digamos Porque son también Los que utilizan eso Entonces es como que Yo eso también lo digo Después te digo Cuando yo hablo De sostenibilidad Es que yo Dice el invitado No te dejo hablar Perdón Lo que pasa es que yo soy fanático De esto Entonces hablo 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 Vos me tenés que cortar No me encanta Ahora meto un aviso No yo iba a decir El principio de sostenibilidad A mí me encanta Y lo repito Y lo repito Y lo repito Para que aparte La palabra vaya entrando En la gente Tiene tres partes justamente La parte ambiental Que tanto mencionamos La parte social Que es en la que estoy Haciendo hincapié ahora Y también la parte económica O sea Todo esto aparte Tiene que ser Económicamente Sostenible Bueno Bien Ahora después vamos a volver Al tema eléctrico No porque A ver Yo estoy hablando bien Si digo que hay una inversión De 21 millones de dólares O 21 Sí Bueno Justamente Estos proyectos Lo que se pide Es que A ver Que se inserten En políticas Que ya están establecidas Lo que pasa es que a mí Me da mucho miedo Digo usted Mucho miedo Porque soy uruguayo Hace muchos años Entonces a mí Frases divinas Como las que me estuviste diciendo La contribución al cambio cultural Hace un modelo Bajo en carbono A través del uso masivo Del transporte público Impulso de transporte Es precioso ¿Cómo lo llevo? ¿Me explico? ¿En qué gasto Esta plata Para realizar eso? Porque Yo veo los cambios Los veo Los reconozco Los aplaudo Y los persigo Por la ciudad Pero O son muy lentos O yo soy Extremadamente Ansioso Pero yo ya tengo Ya estoy En el declive Ya pasé Los Estoy casi los 50 Y veo Los cambios Muy lentos Por eso te decía ¿Cuántos omnibus hay? ¿Cuántos taxis hay? Ah, pero primero Déjame contestar eso Porque si no Puede quedar Una confusión En la gente Como decía Cuando uno presenta Un proyecto Tiene que mostrar Que viene inserto En políticas Ya establecidas De hecho el proyecto No tiene esos fondos Eso es Son partes de inversión Que se están haciendo Por parte Buena parte De esa suma Por parte de la Intendencia Montevideo En lo que es El centro de movilidad O sea Es plata Que buena parte Ya fue ejecutada En la primera parte Y otra parte Que está Porque ellos tienen Etapas Bueno Eso es llevando a los hechos A eso voy El proyecto Es un gran Articulador E integrador E integrador De políticas Todo esto De lo que estamos hablando Está dentro De este proyecto Exactamente Todo A ver Las instituciones Claro Que Exactamente Que forman partes Tienen Partes del proyecto Y como yo decía Se articulan aquí Pero otra vez Yo no tengo No Por eso te digo Es lo que digo Cuando Cuando se hicieron Los fundamentos Del proyecto Se mostró Las áreas En las cuales Se estaba invirtiendo Entonces eso Eso es plata Ya digo Parte ejecutada Y parte en ejecución Nosotros Lo que si tenemos Disponibilidad Si uno va a rascar Un poco más Es en lo que llamamos Los instrumentos Para promocionar Los vehículos eléctricos Entonces ahí Digo lo que tenemos hoy Y a donde queremos apuntar Hoy en Uruguay Existen Como bien dijiste Los números 24 Taxis eléctricos Y ya se dio Permisos Para una veintena más Así que ya este año Van a haber 54 Y se quiere justamente Llegar al 10% Del año que viene Hoy en Uruguay UTE tiene 60 Camionetas No son camiones Son camionetas Los utilitarios Que se llaman Y ya Este El uso Vamos a decirlo así De 30 más Que en vez de adquirirlos Para ir generando nuevos actores Lo que se hizo Fue una licitación Para alquilarlos Entonces Los nuevos 30 utilitarios Los compró Multicar Y los va O sea Ganó la licitación Y los va a arrendar Durante un determinado tiempo A UTE Entonces UTE Nuevamente Va a volver a ser La empresa Que tiene La mayor flota De utilitarios eléctricos En América Latina Convengamos que la intendencia También tiene autos Que no está acá La intendencia tiene Creo que es el intendente Y la junta departamental Acaba de comprar uno Este Y después El Omnius Es verdad Es uno Por ahora es uno Ah, lo vi entonces Pero de los Pocos que hay En Latinoamérica Así que Nosotros En Uruguay Estamos generando Conocimiento Y experiencia En vehículos eléctricos Desde la UTE Pero también Con el Omnius Que es operado Le digo Pertenece Y operado Por Kutsa Desde 2016 Lucas subía El Omnius Subía los taxis Y realmente el andar Es fantástico En el Omnius ¿Cómo resultó? ¿Bien? Y sí, sí, sí No, no, por eso digo Además este También es bueno El hecho de estar Verificando Las capacidades Que tiene O sea No se queda Por el camino Digamos Son cosas que no A ver Es una nueva tecnología Entonces Es bueno ir Verificando No, no, por supuesto No, por la duda No Porque además También he visto Que también Así como contabas Hoy Toda la tecnología También cambia La tecnología En cuanto a la velocidad En la que podés cargar Y cómo podés cargar Los autos Y la que rinde Va evolucionando todo En Uruguay Siempre me pasa Que cualquier cosa Novedosa Cualquier cambio No sé cuánto Termino en un vacío legal Perfecto Porque es importante Claro Hay una No sé cómo se dice Una legislación Que permita Que ayude Que fomente Que facilite Que por ejemplo Yo prefiera comprarme Un auto eléctrico Que un auto a combustión Perfecto Entonces ahí Vamos entrando Al proyecto El proyecto tiene Tres componentes El primer componente Justamente Es el que estudia Toda la regulación El marco normativo El marco normativo Regulatorio E impositivo De los vehículos Justamente Para que vayan En todo caso No frenando Sino más bien Favoreciendo El transporte Eficiente y sostenible Entiéndase Eléctrico Allí justamente Otra vez Sin ser de una política Ya venía Desde algunos años Hoy un vehículo Eléctrico E híbrido también Estos son los que son Duales En combustión Y eléctrico Preferimos los eléctricos Pero estos otros También existen Hoy paga De Imesi 3% O sea La décima parte Dice que hay un decreto Que reduce La tasa global Arancelaria Para vehículos eléctricos Utilitarios A 0% Ahí está Se quiere llegar a eso Hoy paga La décima parte De lo que paga Un vehículo a combustión Y eso se traslada Al precio Evidentemente Que me sale el auto Sí Y por eso de hecho Están apareciendo Cada vez más Por ahora Vehículos híbridos Porque eléctricos Estamos teniendo Un freno En la disponibilidad Como decía En Europa por ejemplo Se están comprando Tantos, tantos, tantos Y en China Ni que hablar Que a veces Cuestan llegar acá En la página de UTT Uno puede ir Y encuentra Los modelos de autos Donde se venden Y cuáles son Y con todas las características De cada uno de ellos Que hay una diferencia También en los voltios No sé cómo es Pero bueno Decía Este año por ejemplo El vehículo eléctrico No paga patente En ninguna intendencia Al país Justamente Fue algo que se hizo De los ministerios Mencionados Con el Congreso De intendentes Y es más Hoy estamos solicitando El Congreso De intendentes Que prorrogue De ver la forma Ya pasó el aviso De ver la forma De No, pues es muy importante Y en esto Quiero ser bien claro No es que uno Vaya Por ejemplo Con la patente Quitando impuestos 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 Lo que se tiene que entender Es que hoy La patente Por ejemplo Está asociada Al precio del vehículo Y el precio del vehículo eléctrico Por todas estas Nuevas tecnologías Que tiene Es más caro Que el otro Entonces nosotros Lo que queremos es Por lo menos Equiparar Sería muy bueno Que se quiera promocionar Pero lo que la gente Del Congreso De intendentes Tienen que entender Es que Por lo menos Que el eléctrico Y el híbrido No pague más patente Que el otro La idea es que después de eso Pagara lo mismo Que un auto convencional Por lo menos A mí me gustaría Que pague menos A mí también Porque Contamino menos Porque estamos quitando Todos los impactos Que estábamos diciendo Hace un rato Exactamente También Porque ya nos van a cortar Estuve viendo Que uno puede cargar Un auto eléctrico Prácticamente desde Colonia Hasta La Pedrera Creo que es el último Que hay Se quiere ir a toda la costa Y después también A todo A todo el país Dejame por lo menos Ponerme como Pero yo puedo comprarme Un auto eléctrico Hoy Y cargar en esos lugares Y manejarme Con el auto Particular Digo No taxi Ni nada Yo Puedo Por supuesto Además vas a tener Un beneficio Si cargas En tu casa La energía eléctrica Que es un beneficio En el costo De la energía eléctrica Y si además Vas a esos puntos Creo que por ahora Es gratis Así que Claro porque estamos En una etapa Ya vengo Voy a comprar un auto Es gratis Uruguay Es gratis Por ahora Por ahora Pero bueno No vivimos giles Así que está No te quería mencionar Este Los instrumentos Que estamos impulsando Dale Nosotros justamente En los utilitarios Lo que queremos hacer Es que Porque hicimos Todas las cuentas Y realmente Con todos estos beneficios Estamos mencionando Vemos que A las empresas Todas Económicamente Les es rentable Además Las empresas Por los impuestos Que pagan Pueden tener Reducciones En un instrumento Se llama Comap En lo cual Pueden reducir Este Pago de impuestos Exactamente De devolución de impuestos Hasta alrededor Del 30% Del costo Del vehículo eléctrico Entonces Hicimos toda la cuenta Y dijimos Da Da Y da Y da Porque la gente No está Haciendo con la Entonces Lo que dijimos Es que tal vez No conozcan Esta tecnología Entonces Con el proyecto Lo que estamos haciendo Justamente Con las mismas Arrendadoras Estamos hablando Con ellas Para ver Que le dan Por un mes A las empresas Para que lo prueben Queremos justamente Ver la forma Que el proyecto Subsidie El alquiler Para que las empresas Tengan durante un mes Sin costo de alquiler Después hay otros costos Y comprueben Y comprueben Y comprueben El ahorro Y la forma Como este vehículo Trabaja Eso es una parte Un sobre Que tenemos ahí Reservado para eso Hacer eso durante un año Y después el otro Es el de Machacar Y terminar De impulsar La compra De los ómnios eléctricos Nosotros queremos llegar Por lo menos A 5 o 6 ómnios eléctricos Y para eso también Estamos hablando Con todas las empresas De transporte público Que operan hoy Las líneas regulares Digamos Empezando por Montevideo Porque queremos ver Si ya se puede escalar Al interior Y después también Este Con los proveedores Digamos Para que compren Ese vehículo Que por ahora Es de prueba Pero ¿Cómo hacen para comunicarse Con ustedes? Ponele En la página web Y por mail Nosotros ya tenemos Una página web Que por ahora Está simplemente direccionada A una No sé Una página Digamos Que tenemos En el MIEM Pero ahí están los datos También la vida del MIEM Déjame No sé si dice Pero yo no puedo dejar de decir No, me dice que no Decime que Ahí está De los ministerios que mencioné Sí El ministerio de transporte El MEF El ministerio de industria Y el VOTMA Otra cosa que salió Decía hijo De esta política Es el subsidio A la compra De ómnios eléctricos Y ahí justamente Yo hablé de uno Con esto estamos en cinco Pero ahora estamos escalando Más de cien O cien Si se quiere Vehículos eléctricos Que se va a subsidiar La compra Eso salió En la ley de presupuesto Que se está Ahora votando Cuando se votó Ese artículo Fue aprobado Por unanimidad En senadores Y por unanimidad Menos un voto En diputados Que a mí hasta Primero que Me gustaría saber Quién es Pero me gusta Porque muestra De que no No es con brazo Enyesado O sea Le tengo que ir Pero vamos a averiguar Quién es ese No Cuando yo sea presidente Va a ser Ciudad eléctrica Total Lo importante Es que en este subsidio Se va a subsidiar La brecha Para la compra Del ómnios eléctrico Entonces La empresa de transporte Va a comprar El eléctrico Y los fondos Para ese subsidio Si uno suma Los subsidios Que hoy existen Para el gasoil Para hablar Concretamente Los suma En la vida útil Del ómnios Y los pone al principio Te da Para comprar el eléctrico Entonces no aumenta Gastos Sino que estamos Por la misma plata Comprando un vehículo Que en vez de quemar El gasoil Que viene de no sé dónde Y contamina Y etc Va a utilizar Una energía Que se produce Localmente Que es renovable Que no tiene impacto Está clarísimo Ortiz Muchísimas gracias Me voy volando Si no me matan Hay más día a día Para vos Gracias